Yemaya Ilelade 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 Yemayá hace su, hace su Yemayá Yemayá hace su, hace su Yemayá Yemayá olodo, olodo Yemayá Yemayá olodo, olodo Yemayá Yemayá hace su, hace su Yemayá Yemayá hace su, hace su Yemayá Yemayá olodo, olodo Yemayá Yemaya, olodo, olodo, yemaya. Yemaya, asesú, asesú, yemaya. Yemaya, asesú, asesú, yemaya. Yemaya, Yemaya, Olodo, Olodo, Yemaya, Tarama, Guao, Yemaya, Olodo, Olodo, Yemaya. Yemaya, 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 Olodo, Olodo, Yemaya, Yemaya, Olodo, Yemaya, Yemaya, Olodo, 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 Yemaya, Amén. 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 Pocica, igual lo lloré, igual lo lloré.